Amigos, en este vídeo vamos a abrir el carrito de Mario Kart de Hot Wheels de el Yoshi Rojo. Vamos a ver qué tal está. Hola, qué tal amigos, cómo está Joseph Phantom? Espero que estén súper bien el día de hoy, que se les estén pasando excelente. Vamos con un nuevo vídeo de mi colección de Mario Kart de Hot Wheels, así que hoy nos toca abrir al Yoshi Rojo. Aquí está el dibujito, la imagen del Yoshi Rojo. No sé si está en la misma posición que los otros Yoshis, así que ustedes pueden checarlo viendo los vídeos. Les dejo el link ahí abajo en los comentarios. Ahí va a estar la lista de todos los vídeos que he hecho de esta colección. Ahí pueden ver si está en la misma posición o no. Entonces aquí dice Red Yoshi, ¿verdad? Está en inglés, Yoshi Rojo. Y el carrito que estaba usando ahora es el carrito estándar. Vamos a ver qué hay en la parte de atrás. Aquí trae algunos de esta colección que viene el Red Yoshi, viene también el Honguito, viene también el Mario, viene la princesa, su traje así original. Todos estos con el carrito estándar. Viene Luigi, viene, este no es el carrito estándar, ¿verdad? Viene el Shy Guy, viene también el Lakitu y viene Wario. Que por cierto, les hago un poquito de spoiler. Se vienen varios vídeos de esos que acabo de mencionar muy pronto, así en esta semana. Así que no se pierdan ninguno de los vídeos porque esto se pone bueno, casi vamos terminando la colección. Y al terminar la colección, compro la pista arcoiris de Mario Kart y vamos a echar unas carreras. Así que vamos a ver cuál de todos los carros que he comprado de estos de la colección de Mario Kart es más rápido. Eso lo vamos a averiguar en esa pista, a ver cuál de todos es más rápido. Yo ya tengo un poquito una idea de cuál podría ser, pero, pero bueno, o sea, vamos a ver, vamos a ver los detalles de este, de este Yoshi rojo. En frente trae el logo, como siempre, vea, el huevo que lo trae, parece que lo trae por un lado, vea, no está muy, muy centrado que digamos. Y los ojitos y todo, o sea, todos los detalles de la carita, la gran nariz que tiene. Entonces está, está bonito, está bonito todos los detalles. Las llantas, pues son las mismas que trae todos los caritos estándar y es bastante rápido. Yo pienso que hay un detallito de que ustedes se pueden ver qué tan rápido giran las ruedas, las llantas. Y esto, eh, más o menos te da alguna idea cuál podría ser el carrito más rápido, ¿verdad? Comparando con los anteriores. Mire todos los detalles que trae. Vamos a ver en la parte de atrás. En la parte de atrás, pues, trae, trae sus escapes, trae, este, su caparazón, trae, bueno, muchísimas cosas, muchísimos, muchísimos detalles, eh. O sea, está muy bonito, me encanta. Y el carrito es de metal, pero lo que es el Yoshi y los escapes son de silicón y las ruedas, las llantas son de plástico. Así que está hermoso, hermoso, hermoso. No se puede quitar el Yoshi. Así que ahí, a menos que se lo quites a la fuerza, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién se lo va a querer quitar a la fuerza? Solo hay un carrito de Mario Kart, de que no trae ningún piloto, no lo está manejando nadie, este, yo creo que ya saqué video de ese y si no, pues se va a venir un video sobre ese que viene así sin nadie que lo maneje, solo el puro carrito. Ahí están los detalles donde dice que es el carro, carro estándar de Mario Kart y ahí con sus, sus detalles, ¿verdad? Esto es del 2018, 2018, licenciado con Nintendo, o bueno, tiene licencia de Nintendo, licenciado, ya se licenció el Yoshi, ya es un licenciado. Ok, bueno, entonces, este, está muy bonito el carro, la verdad que me gustó, o sea, obviamente, pues es lo mismo que los anteriores de carritos estándar de Mario Kart, pero cambia, varía un poquito los colores, ¿verdad? Pero está bonito, el Yoshi está, está muy bien, está rojito, está, está curioso. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que se la hayan pasado súper bien, si son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban, le piquen a la campanita y les va a llegar notificación cuando suban nuevos videos. Y también, bueno, si les gustó este video, me encantaría que le dejen ahí su súper like. Denle like con todas las cuentas que tienen, yo sé que tienen un montón, pero bueno, este, y bueno, díganme en los comentarios qué carrito creen ustedes que me hace falta hasta ahorita. Cuál de ustedes, a ver, sugerencias, a ver, de repente hay alguno que no conozca yo y me hace falta y lo voy a buscar. Así que díganme ahí en los comentarios cuál me hace falta y bueno, pásensela súper bien y chequen ahí el resto de los videos que he hecho de la colección. Se vienen también de otros que no son de Mario Kart, pero bueno, yo sé Phantom, aprende, crea, comparte, nos vemos hasta la próxima. Hasta que la noche se acabe, bailamos salsa y reggaetón, eres musa y a tu cuerpo lo sabe, que bailas con esa pasión. Si lo haces como eso, lo mueves, yo me imagino eso en acción, chicas, sé que tú tienes la clave, baila conmigo esta canción. Baila conmigo.